Procedentes de Estados Unidos ya están en México un par de papamóviles para la llegada del Papa Francisco. Además de que otros tres autos están en construcción, reveló Monseñor Eugenio Lira, coordinador general de la visita papal. El presidente nacional del PRI, Manio Fabio Beltrones, reconoció el apoyo de los electores a su candidato a gobernador en las elecciones extraordinarias de Colima. Sin ofrecer cifras ni resultados preliminares oficiales, Beltrones Rivera agradeció la participación y el voto ciudadano en favor de su candidato. Las últimas tres estaciones de la línea 6 que estaban pendientes de entregar fueron recibidas por el organismo Metrobús. La Secretaría de Obras y Servicios concluyó este fin de semana el proceso de entrega-recepción que faltaba para que el organismo de transporte tuviera el control de las 37 estaciones que conforman el corredor. Y en las notas internacionales, el futuro de algunas de las ciudades más grandes del mundo podría ser catastrófico. El aumento que se pronostica en el nivel de los mares puede provocar crecientes inundaciones, tormentas más intensas y un clima imprevisible. La preparación de las ciudades costeras para hacer frente a estos fenómenos determinará su calidad de vida y su destino económico. Muchas de las ciudades más grandes se encuentran en Asia e impulsan poderosas economías, al tiempo que alojan a cientos de millones de personas en barrios pobres. El presidente francés, François Hollande, presentó un plan de emergencia dotado de más de 2.000 millones de dólares para luchar contra el desempleo en ese país que amenaza con impedir su reelección. Al menos 14 personas murieron y otras 14 resultaron heridas después de que un atacante suicida hiciera detonar los explosivos que portaba en una casa de huéspedes en Jalalabad. Es el segundo atentado en cuatro días en esa ciudad del este de Afganistán, indicaron hoy fuentes oficiales. Y en los deportes, con cinco goles de campo de Brackenman Manus, Broncos de Denver se impuso por 23 a 16 a acereros de Pittsburgh para conseguir su boleto al juego por el título de la conferencia americana de la NFL. Por su parte, las Panteras de Carolina ensamblaron una ventaja de 31 puntos para irse al descanso, pero al final tuvieron que resistir la tenaz reacción de Seattle, imponiéndose por 31 a 24 ante los halcones marinos, para avanzar al partido por el campeonato de la conferencia nacional. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. En la redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.